DJ NICO MONTERO Suena el gol creed, denso o grito Es tu boquita perfumada Déjame, déjame, déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco, loco de amor Loco, loco por ti Y ahora, con mucho sabor Tu grupo, Ciclo Suena el gol creed, denso o grito Música Inocente, me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Viviendo una oportunidad Viviendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en porque no puedo amarte Y quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir Solo voy a sufrir de más DJ Nico Montero Música Este loco, loco corazón El mi agrado está de tanto amarte a ti El mi agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón El mi agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te halla tu risa los cuatro vientos Música Bañada por su la espinera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta la brisa Simbra, simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida, compañera Negrita tus ojos me quema También el calor de tu piel Negrita tus ojos me quema También el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor 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 Exótica, exótica, exótica En tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas 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 Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que te cuestionas Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú viste y ha sido para mí el amor Regalos más lindos que me ha dado Dios Lo he intentado todo desde que te fuiste buscando el olvido Trata de arrancarte de mis pensamientos más nunca he podido Trata de olvidarme de tu corazón que no supo quererme Trata de arrancarme del alma este amor que no supo tenerte Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Conscioré las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno y a de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte borré de mi pensamiento Digo que no existe a los que me preguntan por qué se te miento Si tú estás conmigo de noche y de día en cada momento Cerrando un espacio por él te transita solo tu recuerdo Báilalo 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 Mostro Nuevamente Los leales El sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar Otra vez el sentir tus labios en los míos, me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo Te llevo en mi piel ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están, dónde están, corazón? El amor de la madre es el más grande de los amores Como el ninguno Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remolimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenía mis padres Y en su momento no los ayudé Pedía un calor de unos hijos Y no llegaba a copiar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar Olvidar Hoy Suena el buen creer De Enzo Oviedo DJ Tico Montelo Voy a tratar de hacerte feliz de nuevo A cualquier precio Voy a tratar de recuperar tus besos A cualquier precio No seguirás buscando tu libertad No llegarás a la soledad Ya vas a verlo Voy a tratar de hacerte buscar mis brazos A cualquier precio Voy a intentar que vuelvan esos sentimientos Ya vas a verlo Te olvidarás de todo lo que te hizo mal Mas dirás que puedes volver a amar Ya vas a tratar de ser feliz de estar sin tu mirar Y tus caricias sin tu madrugada Quiero tener de nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú Tú deberías dejar de amar Tú deberías dejar de jugar Con el amor que yo te doy Y yo Yo debería tratar de ser Feliz con otra y no padecer La aventura de amarte tanto Amarte tanto no hace bien No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Que va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo, a Perrunchi Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Amores como nuestro Que hayan ya muy pocos En el cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Amores como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Otra vez Dos Con este luz ¿Cómo Poder explicarte Que la luz que me ilumina Son tus ojos Chiquititos Luceros Bonitos Luceros Bonitos Quiero Escribirte una carta Que te encuentres de improviso Justo abajo de la almohada Soñados Sueñitos Soñando Sueñitos Enamorados Ilusionados Me pongo Con un ojo Cuando te hablo Super Desbocado De sentimientos Voy declarándote Lo que siento Vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor DJ Nico Montero Nada Podrá separarnos No hay nada No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie No hay nadie Que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú Eres tú Mi amor Y en Dios Soluciona Mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Hasta el final Déjame quererte Mi amor Porque estoy loco Por ti Loco 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 De amor Loco 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 Por ti Quiero que estés junto a mi Todos los días Solo pienso en ti Loco 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 Tonta Tonta ¿Y qué quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando? Tonta Tonta Por la noche ya no duermo En el trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te casés Y ahora me dice Estuvo bien ¿Qué lo buscaste? Tonta Sota ¿Loobías? Tonta Sota Yo les voy a contar Lo que puede pasar Si no saben buscar La mujer ideal Encontré una mujer A la que supe amar Sin saber de verdad Que era una loca la ama Yo les voy a contar Lo que puede pasar Si no saben buscar La mujer ideal Encontré una mujer A la que supe amar Sin saber de verdad Que era una loca la ama Sácate primero la chaqueta, sácate segundo la corbata, sácate tercero la camisa, los zapatos y los pantalones me dice Sácate primero la chaqueta, sácate segundo la corbata, sácate tercero la camisa, los zapatos y los pantalones Me tira en la cama, me quita los zapatos, me quita la camisa, también los pantalones, no, 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 lo casi no Me tira en la cama, me quita los zapatos, me quita la camisa, también los pantalones, no, 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 lo casi no Loca, loca, si no vengo, si no vamos a ir, vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba con unas amigas, aquí entra en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón, ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor, ahogaré en cerveza todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor, ahogaré en cerveza todo este dolor Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Yo conocí una chica que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado, quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué, fue cuando la besé y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel, hicimos el amor y fue maravillosa Me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar y así poder gozar mucho más una noche Estás escuchando Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Yo como todos creía en ti y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar La calle vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor Coqueta va chiquilina, soñando al caminar Chiquilina bonita, donde es primavera Chiquilina bonita, porque tú eres buena Coqueta va chiquilina, soñando al caminar Coqueta va chiquilina, con la ilusión del amor No, no puedo ocultar ese dolor No, no puedo negar que te amo Quiero despertar y con mi boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor, que tú eres todo para mí Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Y hoy mi alma llora, llora, llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Y hoy mi alma llora, llora, llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Si pudiera volver el dolor Si pudiera volver el tiempo atrás No lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo entrenando tu amor Por un error que cometí Por un error que cometí Vivo entrenando tu amor Suena el boyfriend Suena el boyfriend Bonzo, obvio DJ Y con un dedo Lápate la cara Lápate la cara Ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo Una vez de madrugada Lápate la cara Lápate la cara Ponte tu remera colotex Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos Abre los ojos Si tú Si tú no estás A quien yo amaré Sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño no podré seguir Enamorado estoy de ti Si tú te vas ¿Qué será de mí? Enamorado estoy de ti Sin tu cariño no podré seguir Suena el boyfriend Bonzo, obvio DJ Nico Montero Soñé otra vez contigo Que me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vente a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como bolondrina Mi cumbia eres tú 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 Te estaba esperando Deja esa aventura Te beso en la boca Eso es lo que me toca Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviecito Estoy cerquita de mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo Mi pobre vecinito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Prézame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol Para quemar encamientos Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Gracias por ver el video